Mi gente de Panamá, oigan qué bonito esto, saben qué es lo que no se escucha aquí, oye que si la musiqueta por aquí, la musiqueta por allá, oye qué bonito, escuchen, escuchen, se escuchan los niños, se escucha la gente hablando, cero música, oye lo que es la civilización, Gloria a Dios.